Nadie puede erigirse en expresión de su pueblo si el mismo pueblo no lo elige Tal como lo había dicho en una entrevista para la fecha, el hombre hablaría de algo que nunca en palabras se le escuchó mencionar Yo no he hablado de religión, ¿cuándo yo he hablado? ¿Cuándo yo he mencionado esa palabra en estos últimos dos años? Pero a la luz de los hechos muchos tenían temor, ya que podía convertirse en una pesadilla para quienes quieren la posición que ostenta Ante el can que se armaba en el congreso cada semana, de gente que acudía a protestar en ocasiones sin saber de qué se trataba el asunto Estoy apoyando a Leonel que estamos ¿Usted quién es señor? Yo soy un dirigente del PLD ¿Qué le ha entendido? ¿Qué le ha entendido? Hubo quienes lo desafiaron abiertamente y con rabia de buenas a primeras se convirtieron en guachimanes de algo que en los corrillos especulativos Podía ser acomodado para que los vientos soplaran en marcha contraria No lamento, pero no lo puedo apoyar No faltó quien aprovechar el escenario para fines de Brandi, apelando a la sensatez y a la ecuanimidad No podemos permitir que nuestras diferencias se conviertan en causa de división El hombre dio un paso al frente y antes que el mes se fuera se refirió al tema Para mostrarle al país que el partido cuenta con rostros nuevos, capaces de renovar la actividad política de la República Dominicana Dijo que nunca había dicho que iba, todo lo contrario, aún así le sacó en cara a gente de su propio colectivo que se dedicó a darle funda No le sacaban el guante de la cara a tablazo limpio La agresividad verbal, lejos de aminorar, se incrementó de una manera despiadada, irrespetuosa y desconsiderada Sin mencionar que iba, pero tampoco que no, hizo entrever que no se quedará de brazos cruzados Por consiguiente, de forma muy diplomática y sutil, declaró que la batalla apenas comienza Que ningún proceso político, ningún interés particular o grupal frene nuestro avance Ante el anuncio de que un contrincante de condiciones aventajadas decidía no competir Muchos comenzaron la celebración bajo el entendido que el camino a simple vista puede que esté despejado Volveré, volveré, porque te quiero, hasta tu puerto volveré Pero la prudencia obliga a guardar reservas de lo que puede surgir, de forma repentina No contaban con mi astucia No contaban con mi astucia